En los últimos meses los vendedores del mercado municipal de Nueva Concepción han incrementado los precios en sus productos, especialmente en las frutas y verduras. La razón de esto es que ellos también los están adquiriendo de sus proveedores a precios cada vez más elevados. Ha incrementado bastante, la papa ha subido muchísimo, el repollo, todo lo que es frutas y verduras están altas de precio. Bueno, el repollo lo estábamos comprando a 15 dólares el bulto y hoy lo estamos comprando a 20 dólares. Así es, la cebolla ha subido también. Cebolla en tiempo que está barata se compra a 15, a 20, hoy está como a 37 dólares puesta. Nosotros esperamos que por lo menos que bajen un poquito, porque si ya se incrementa, ya para nosotros no hay ganancia. Ajá, porque invertimos bastante y ya lo que venimos a sacar, a veces ni los dineros se sacan. El repollo a 2.50, 2 dólares y el tomate lo tenemos a 5 y a 6 por el dólar. Lo dábamos, el tomate lo dábamos a 8 por 1 dólar, el repollo a 2 dólares. Según así como se compra, sí se vende. Ahorita el jocote corona, está saliendo ya la granada y las mandarinas. Otros alimentos que han incrementado su costo, pero con una menor variación, son el pollo y las carnes. Los vendedores afirman que esto se debe al aumento en los precios de los combustibles. Para serles sinceros, ha habido un incremento. El incremento ha sido como de un 20 centavos por libra. La diferencia está entre 20 y 25 centavos. Por ejemplo, la pechuga antes estaba a 1.60, ahora anda por 1.85. El muslo pierna estaba a 1.40, ahora está a 1.65. Pues por lo que se ve, lo que resta del año probablemente que suba por la temporada que viene, navideña, ¿verdad? Yo pienso que va a subir. Sí, el pollo a pesar de los incrementos que ha tenido en el alza de los concentrados, pero se mantiene el precio. Las carnes igual, 4 dólares, las carnes de red, ¿verdad? Y de cerdo, 3 dólares. Esperamos mantener los precios, ¿verdad? Primero Dios, pues no suban más el combustible, que es lo que hace referencia a que nos incrementen el producto. Sí, no, en las carnes nos mantenemos, gracias a Dios, pues todavía no nos han incrementado mucho lo que es la red. Los habitantes del municipio comentaron sobre las frutas y verduras que más han incrementado su precio y aseguran que de seguir subiendo será difícil realizar sus compras en los próximos meses. Pues sí, porque fíjense que allá andamos nosotros, pasan dando 4 libras de papas por 1 dólar y ahora dan 3. Entonces los tomates 7 por 1 dólar, esto está más caro, sí, tienen que subir. ¿Y qué vamos a hacer? Si se puede, compra uno y no, no. Solamente. Como la manzana, que una manzana a 2 coras, cuando estaba a veces como a 30, hasta coras estaba antes y ahora hasta 2 coras todo está subiendo más. Sí, ojalá que pongan más cómodas las cosas porque si vamos así no vamos a poder comprar todo caro. Tanto comerciantes como compradores coinciden en que los precios cada día son más altos y están a la espera de una disminución para la época navideña. Con imágenes de Irving Landaverde, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.